Ay, hermoso día, ¿no lo quieres ver? ¡El nombre es John Cena! Emi tiene una hijita, es nuestra sobrina ¡Hola, hermano! ¡Vinieron a ver la video! ¡Qué bonito! ¿Por qué están grabando? No, espera, ¿lo podemos cuidar para un video? No, deja de grabar No, por favor ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, Bernie, no hay tiempo! ¡Berni, súbete! ¡Rápido, ahí viene Emi! Muchas gracias, Emi, por prestarnos a tu bebita ¡Racía! Bienvenidos a un nuevo videito de YouTube Yo soy Ricky Limón Y hoy tenemos una idea Nadie antes había hecho ¡Esto es! ¡24 horas siendo papás! Es la peor idea que he tenido Porque yo no puedo ni cuidarme a mí ¡Pero por eso tenemos a Nani! Y vamos a cuidar a la hija de Emiliano De Lemon Toons ¿Qué es esta persona? Se parece mucho a Mr. Bean ¡Vamos a ser papás! Pero te lo vas a tomar en serio, ¿verdad? Porque es un humano verdadero Tuve que convencer a Dani De que me voy a tomar esto en serio Porque ella no confía en mí Es la única razón por la que no se quiere casar conmigo Y hoy les voy a mostrar que sí puedo cuidar a un bebé No olviden darle like a este video Suscribirse al canal Y tenemos una noticia muy triste Como pudieron ver en este video Dani me tiró a John Cena Salió la cabeza volando No hemos encontrado la cabeza de John Cena Entonces, por favor, recen en los comentarios Para que ya hayamos encontrado la cabeza de John Cena para este entonces Si no, va a haber muchos pedos Estas son las tareas que vamos a hacer Número 1 Nombrar al bebé De hecho da miedo, miren Número 2 Cambiarle el pañal porque Huele muy mal Número 3 Enseñarle a nadar Número 4 Prepararle de comer Que como ustedes saben Yo soy muy buen chef Número 5 Vamos a sacarlo a pasear En su carriola que le compré Así que le compré una carriola a un bebé que ni siquiera es mío Vamos a sacarlo a pasear al parque Dejen su like si creen que lo vamos a hacer bien Y dejen su like si creen que lo vamos a hacer mal El punto es que likeen este video ya Perdón Berni Empecemos con el video y yo Venimos aquí a enseñarme la casa al bebé Para que conozca la casa del tío Ricky Y... ¡Hala! 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 ¡No seas mamón! No pasa nada No, 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 no ¿Cómo que no pasa nada? Se le está saliendo por la pinche ropa Me huele No Pero tú no hicieras popó, mira No, no, ya sé que hacemos popó pero Vamos Se le está saliendo por la pinche ropa No pasa nada, vamos a cambiarla No Tráeme toallitas húmedas Yo no tienes asco cabrón Le prometí a Olga que voy a ser un buen papá Cinco minutos después ¡Hola chiquita! Vamos a... A ver Yo, yo, yo Tiene que estar su cabecita de lado, si no se va a ahogar ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué pasa si yo te desnujo? ¿Qué sientes? A ver, ¿qué pasaría si yo te desnujo aquí, eh? ¿Eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Me quieres oler la popó? No, no, no Espera, espera Se le está saliendo la caca por la ropa Pero qué tan mal puede estar, ¿verdad? ¡Aaah! 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 ¡Ay, cabrón! Yo no voy a hacer eso, eh ¡Eso no es un bebé! ¡Eso es un demonio! Traeme servilletas ¿Qué ocupo, bebé? Servilletas No mames, vermin ¿Sabes cuándo voy a tener un hijo? Es una máquina de popó ¿Eso no es un bebé? ¡Eso no es un bebé! A ver, espera, 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 espera No, si es popó Si es popó Lo acabo de probar Si es No pasa nada No, a ver, tiene que ser Todos cagamos La vas a rosar Agua, agua, agua Bebé, aquí tengo el agua Deja el arcojo Listo No pasa nada Muy bien Primer tarea de cambiarle el pañal, bebé Éxito Ok, segunda tarea va a ser No te dijo de mi verdad ¿Qué? 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 Vas a ser fuerte, ¿sí? Eh, yo puedo tomar lo que sea Es que... Winstona es de artónica Inservible como tú No ve colores como yo No Yo te entiendo mejor que nadie Y si yo fuera tú... No vale la pena ¿Qué te pasa, Ricardo? Le dolió yo No, no, perdón, Winston Ya, ya no Quedó Vizca No, no, se quedó Vizca No, 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 no Ey, reacciona No, no pasa nada que eres del tónico Es que hubieras opinado Que tu mamá también te tirara así en el nacimiento, eh Sí me tiró, por eso hago YouTube Siguiente tarea ¿Te calles el hocico? Es que voy a grabar No, no Cállate el hocico Está llorando y tú le sigues diciendo esas jodas Cállate el hocico Voy a grabar de la comida Como esta bebé es recién nacida Pues no puede comer papillas Plátano con cájaras Porque no va a ser ningún deglucho Entonces ella sigue en formula Y esta le... Pollo orgánico para que esté mamadísimo Esta leche se la compré porque tiene muchas vitaminas Y ahorita... No, no, yo le compré leche de proteína ¡PROTEÍNA! Entonces sí, ya preparé la leche Cebolla para que le sepa de la chingada Para que se acostumbre que la vida está ojete Es batirla Sabe buena, ¿no crees? Mientras le das, la tienes que arrullar para que le pase y no... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y luego la volteas para Cherupte ¡Ya, Cherupto! Tu licuado de proteína... Con permiso, ya, ya me toca ¡Ella no come esas cosas! ¡Es una bebé de 3 meses! ¡Ay, Pedro, Berni! Pues no, no me pego, no me pego ¡Ay, sí, Berni! ¡Sí, que no me pego, no me pego! ¡Ay! Tranquilo, mi niño, tranquilo ¡Qué llico! ¿What? Ya, Niclo, ya le estoy la moja ¡Lo vas a tomar, Niclo! ¡No te le lavas la carna! ¡Ya, ya! ¡No te voy a tener hijos contigo! Ahora sí lo dejaste, Vizca ¿He sido un buen papá? Yo sé que no he sido un buen papá, mi amor Ya sé... Ya sé que nada más llevamos 10 minutos con el bebé y le he cagado mucho Quise comprar un regalito a los dos Ya los puedes abrir, mi amor ¡Está padre, ¿no? Esta es la nueva Range Rover 2022 Bombeo 8 turno en la parte de atrás Yandas 4x4 Sistema de DJ Granishotmamas.com Me consiguió esta carriola con toda seguridad para el bebé Porque lo importante es la seguridad Es la estimulación temprana del bebé, por eso está todo esto, ¿verdad? Que si tú pensaste en eso, ¿verdad? Sí, no queremos que se caiga, no queremos que se fracture su cráneo, nada de eso Vamos a tomarnos una foto los tres ahí arriba en la casa, vamos Cuidado, Ricardo Con cuidado, bebé Acompáñenme Bernie, ¿nos puedes sacar una foto bien padre? Una, dos, tres Ahora yo la voy a bajar porque... Está pesada, ¿verdad? Yo te ayudo, si quieres ponla aquí No pasa nada Oye, espera, déjala estufa prendida ¿Qué te pasa? ¡No, no, no, no! ¡Guardó! ¡Pendejo! ¡Cayó parada, güey! ¡Qué buena tecnología! Está llorando, Ricardo No, 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 se me cayó Pensé que había dejado la estufa Vamos a llevarla al parque Ya, no pasó nada ¿Está bien? No reacciona Se está cagando de risa Ey, tío Ricky Ya, vamos al parque Vamos a llevar a... Ya le cambié el nombre Ahora se va a llamar IG de la Ninita La bebé al parecer está muy emocionada Todo eso Cabrón Vamos a hacer que huele el bebé ¡Frena, frena, 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 frena! Creo que está bien, ¿estás bien? Dime por favor que no se te cayó la bebé Está... ¡No, no! Me mame Bebé, ¿puedes bajar este vidrio por favor? Es que hace mucho calor ¡Pum! Ya estamos en el parque Vamos a divertirnos con el bebé Vamos a los juegos Ya está la Lobuki lista ¿Y el bebé? ¿Tú lo traías? No, ya te lo di ¿Tú lo traías cargando atrás? Sí, pero después te lo pasé a ti ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde está el bebé? ¡No sea el mamón! Bueno, o sea, es para que tenga una buena vista ¿Cómo le vas a bajar? ¡Cuidale! Casi se lastima ¡No hay pedo! Ya, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ahora sí te prometo que te voy a mostrar que soy un buen papá Déjate de mamada ¡Eso es una mentira! Vamos Te dije que era 4x4 este pedo No la vas a subir a los juegos, está muy chiquita ¿Cómo voy a subir con ella? ¿Tú crees que eres buen amortiguador? No tienes ni pompis ¿Cómo se llama este? Para adolescentes Bueno, la vamos a subir este juego porque estimula la vista del niño Lento porque si no se puede caer Mira ¿Voy a contestar una llamada, sí? Sí, 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 yo la cuido Dice Dani que este bebé es muy pequeño para estos juegos, que no se puede agarrar Entonces encontré esto Pásame su madre Listo ¡Vete! Listo, ¿ves? No le pasó nada al bebé No le pasó nada, estoy seguro que está inconsciente ¿Cómo se puede callar, bebé? Ya le di de tomar, ya le di de comer Dale el chupón Ya, 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 ya No, ya No, ya La gente te va a ver y va a pensar que le está acalestrando ¡Ay! Le acabas de pelar Está, con cuidado, no se vaya a lastimar Tiene que ir en medio de tus piernas para que tú la protejas ¿Está bien el bebé? Qué bueno que está bien Muy bien, ¿listo? De verdad estoy emocionado, bebé Quiero que sepas que te amo, ven dame un besito Ya quiero tener un hijo yo Esto de verdad me hace querer un matrimonio Te dije No mames, no Oye, pensé que si iba a sentar ¿What? No pensé que estuviera tan tonto Au, 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 au Nos tienes hartas Nos tienes hartas Nos tienes hartas Tienes hartas, ¿eh? ¿Y en el parque? Che, ahora sí Ey, ey, ¿y el bebé este? Yo te lo de ti Y ya no sé Pero tú tenías al bebé No mames El perro lo tuviste a jugar El bebé ni sabe también El bebé ni sabe caminar Ricardo Él no se puede subir Yo lo bajo Ey, 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 no, Ricardo No ¿Qué? Si subo voy a tener que tumbar la casa, mami Tumba la casa, mami ¿Sabes cómo me decían en la escuela? El cacas No, Bernie, o sea, el otro El que yo me inventé para verme cool El Spider-Man Cuenta tiempo Soy velo Otra vez, pásamelo Pásamelo No pasó nada ¿Sabes cómo me decían en la escuela? Puse el mierditas No, güey Michael Jordan Te voy a dejar para siempre Ayúdame, chile, chile, chile Me quemé, me quemé ¿Se vio cool? Sí Siguiente tarea Sacarlo a pasear en Carriola Para que lo veas un bebé extremo No mames, está marcando de mí Bueno No, todo bien, no te preocupes No, hombre, sí, Ricky la está cuidando demasiado bien O sea, parece que está destinado a ser papá A ver, voy por agua porque el bebé pues debe tener test, ¿no? Sí, oye Sí, ahorita paso por ustedes Espera, oye Espera, ¿dónde está el bebé? ¡Ey! ¡Es mi bebé, Ricardo! ¡Es mi bebé, un bebé! ¡Es mi bebé, un bebé! ¡Es mi bebé! ¡Ni siquiera traes al bebé! Súbete, güey, súbete, creo que dejé el bebé, súbete, ven conmigo No dejé el bebé en medio de la calle, que es irresponsable de mí Es irresponsable de mí No has demostrado nada más que irresponsabilidad, ¿qué crees? ¿Qué le vas a decir a tu hermano? Perdón, ya sé, perdón, mi amor, yo te amo No, 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 cortamos Ay, Gide la minita ya está muy cansada Vamos a acostarnos aquí un ratito En paz Escucha la música Es música de paz Ay, se me hace que me voy a dormir ¿Qué? Está llorando ¿Qué? Te aventaste arriba de ella, Ricky Era para que se volviera más fácil La voy a bañar Sí, no, la voy a bañar No es como que la voy a ahogar Cinco minutos después Ya llegó el tío Ricky La vamos a dar clases de natación El agua está fría, Ricky ¡Volteala! ¡Ay, güey, güey! La vamos a enseñar a nadar ¿Qué hago con la bebé? ¡Volteala! ¡Volteate! No, tú, ayúdala Tú la tienes que impulsar, Ricardo Ricardo la tienes que impulsar ¿Ah, sí? Oye, ya sabe flotar Si ya sabe flotar, entonces tiene que saber ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Sácala! ¡Ricardo! ¿Qué? ¿Qué? Espera que aprende a respirar abajo del agua Brazada Respiramos Brazada Respiramos Pataditas Que respire Que respire Que respire Perdón, mi amor, perdón Estoy harta de ti ya Con esto podamos acabar El vlog del día de hoy Fue un éxito Califiquen aquí abajo del 1 al 10 ¿Qué tan buenos papás? ¡Ah! ¡Un chingo! ¡Au! ¡Fue un chingo! ¿Qué por ahí? Comenten aquí abajo Y califiquen De 0 al 10 ¿Qué tan buenos papás somos? Califiquen a Dani Disfruté muchísimo hacer este video Porque pude mostrarle a la gente El buen papá que soy Y la buena mamá que es Dani ¿Por qué pones esta cara? No quiero tener hijos contigo nunca No olviden suscribirse a este canal Darle like a este video Les voy a dejar el canal de la nani Aquí abajito para que se suscriban Yo voy a empezar a subir videos ¡Los quiero un chingazo! Peace The fuck No, no, no Out Super